La Secretaría de Cultura, a cargo de Taneréndira Meses Corza, llevó a cabo la quinta reunión plenaria del XXVI Festival de la Huasteca en Xochiatipan, en compañía del presidente municipal Óscar Bautista Gutiérrez, donde enfatizaron que la convocatoria para el concurso regional de diseño de imagen continuará abierta hasta el 17 de julio. Además de Xochiatipan, la dependencia estatal trabaja en la organización de dicho festival con los ayuntamientos de Atlapexco, Huautla, Guasalingo, Huejutla, Jaltocan, San Felipe Orizatlán y Yagualica. Taneréndira Meses Corza, titular de Cultura Estatal, aseguró que para la realización de esta edición trabajan de manera colectiva. Como se acostumbra en la Huasteca, queremos dejar claro que esto no es una imposición porque este festival le pertenece a la Huasteca, destacó. En tanto, afirmó que para el concurso de diseño de imagen pueden participar creadoras, creadores diseñadoras, diseñadores y población en general que sean mayores de 18 años y residan en alguno de los ocho municipios mencionados. Cada postulante podrá presentar solo una propuesta de diseño original e inédita, que retome la historia, cultura, economía, organización social y medio ambiente de la Huasteca. La recepción de propuestas será en el Centro Cultural Regional de la Huasteca Hidalguense, ubicado en la calle Cuauhtémoc número 13, en la colonia Capitán Antonio Reyes, en Huejutla. Para mayor información, las y los interesados podrán comunicarse a la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Secretaría de Cultura de Hidalgo, a los teléfonos 771-77-805-38 y 77-809-21. La convocatoria completa se encuentra disponible en el siguiente enlace, culturahidalgo.gob.mx diagonal cartel guión bajo convocatoria. Asimismo, durante la quinta reunión plenaria, realizada en la Presidencia Municipal de Sochi atipan, fue elaborada la propuesta de participación por municipio para el festival que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre de 2023, así como la de programación. La vigésimo sexta edición del Festival de la Huasteca incluirá música, danza y medicina tradicional, expoventa artesanal y gastronómica, presentaciones editoriales, obras de teatro, talleres y conferencias por mencionar solo algunas. El Festival de la Huasteca se organiza anualmente desde 1996 con el objetivo de promover el desarrollo cultural de la región y difundir las manifestaciones culturales más allá del ámbito local, así como estimular la comunicación y el enriquecimiento mutuo entre las y los creadores, artistas y promotores culturales. Es una actividad del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca creado en 1994 por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes con la participación de los estados de Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, mientras que Puebla se incorporó en 1999. Oscar Reséndiz para Mezquital al Día.